No hay hueso, solo hay... Carne No me jodas tío Jajajaja ¿Qué tal? Vamos a continuar con Sally Face Episodio 3 Lo único que voy a hacer en el episodio 2 es Lamentablemente la muerte del Dr. Eno Pero bueno, vamos a continuar Me había adelantado un poco Así que no sé de dónde me voy a continuar Si solo somos un garabato, espera que voy a adelantar esto Vienen desde acá Sal Fisher Despierta Sal Eh No me parece que estés repasando las respuestas Lo siento Creo que me he dormido, ya he terminado el examen Lo sé querido, como siempre Los he hecho de maravilla, intenta aguantar Hasta que termine la clase, vale Si, no volverá a ocurrir Travis, la vista en el papel La clase está a punto de terminar Así que asegúrense de entregar los exámenes antes de salir Así que estamos en el instituto Eh tío raro, Travis A nadie le gustan los santurrones A nadie le gustan los matones de manual Travis No tienes nada mejor que hacer Cierra el pico zorra Nadie estaba hablando contigo Si te sacaras el palo del culo A lo mejor podrías disfrutar más de las cosas ¿Sabes? Incluso podrías hacer amigos Vete a la mierda Tengo mucho más amigos que tú Le das besitos a tu papá con esa lengua Seguro que le... Uy, termina trompada ¿Qué te pasa idiota? ¿Estás bien Sal? Si Ven, vamos a hablar con el director No, no pasa nada Eso solo empeoraría las cosas Créeme, me he enfrentado a matones más agresivos que Travis Está sangrando Sal Estoy bien, de verdad Espera, deja que use mi pañuelo Un momento, no puedes... Yo... Oh... Mirá, le saca la máscara Listo Solo ha sido un rasguño No te preocupes Apenas se nota Aja, gracias Ash Tío, ¿qué ha pasado? Otra vez Travis Menudo gilipollas Lo voy a matar Hay que acordarse que Larry está muerto No acá, obviamente Lo que va a pasar Larry, estoy bien, de verdad No te preocupes Sal tiene razón Eso solo empeoraría las cosas No si está muerto Entonces vendría a fastidiar como un fantasma Y nos pasaríamos dos años soportando a ese imbécil Y eso lo dice la séptica del grupo Os quiero mucho, pero me cuesta traerme esas historias paranormales Entonces, ¿vamos a dejar pasarlo de Travis? No merece la pena Además, pensadlo A saber cómo están las cosas en su casa Tiene mucha rabia acumulada y eso debe ser por algún motivo Seguro que está cabreado porque han pasado para mañana El día del sándwich de mortadela Ah, es cierto que se llamaba así El episodio Debe ser el único al que le gusta esa porquería de comida Es como la comida de la cárcel Y tampoco le gusta la pizza de los viernes ¿A quién no le gusta la pizza? Eso es inhumano A lo mejor es un extraterrestre Lo que faltaba Pues Larry, cuando Sal no mire Te ayudaré a matar a Travis Y tanto Ashley valiente, eh Al día siguiente Día del sándwich de mortadela Día del sándwich de mortadela ¿No huele mal esta mortadela? Pensaba que la de la semana pasada era mala Pero esta es mucho peor Dicen que la hacen con carne de cabra Además Unos chicos se enfermaron la semana anterior El día después de comer esa mortadela, ¿no? Venga ya, me estás arruinando la comida Por favor, os lo pido Que es la única parte buena del día ¿Reunión de grupo? Contad conmigo ¿Y conmigo? ¿Y conmigo? ¿Y conmigo también? Es Todd Pasadlo bien Yo me quedo aquí con Chuck Mapple No sé quién es Chuck creo que se come todo lo que venga Tenemos que averiguar si la mortadela lleva algo raro A lo mejor ha sido un lote malo de carne de cerdo O está caducada o algo de eso ¿O lleva carne de cabra? Tío, esa cosa es muy rara y lo sabes A mí eso no me sale a cerdo Lo más probable es que sea una mezcla de ingredientes de baja calidad Procedente de varias carnes de cerdo Ternero, pollo o pago Todd, se me están revolviendo las tripas Esto es como el asunto del perrito caliente Buah, espero que no Creo que Sal tiene razón Podría haber algún problema con la carne Propongo llevarnos los sándwiches al laboratorio Y ver si encuentro algún tipo de bacteria o indicios de que esté caducado Aún así estará bien conocer los ingredientes exactos Vale Ash, ve con todo y échale un cable en el laboratorio Larry y yo intentaremos averiguar algo más sobre esta mortadela Me parece bien ¿Mapley Chu? Hola Larry, hola Maple ¿No te comes eso? Mi madre me ha vuelto a hacer un sándwich de mantequilla de cacahuate y mermelada Ya estoy cansada de lo mismo Ah, es mujer, no me di cuenta Ah, entonces no te lo vas... Todo tuyo Chu... Chu... Travis... Ya me parecía que olía a basura ¿Qué tramáis? Piérdete Travis ¿Por qué no te centras en tus sándwiches? Tenés suerte de que hoy hay mortadela Mira este... Kim Hola Kim, queriamos preguntarte por la mortadela ¿Dónde la compra la escuela? ¿Por qué quieres saber eso? ¿Tienes algún problema con la comida de Kim? No, no, solo queriamos saber dónde Volver a sentaros, nada de preguntas ¿Nos dejarías ver el paquete o...? Nada de paquetes, el culo en la silla, venga Pues, menudo chasco Siempre se la ve tan triste Me pregunto por qué sigue trabajando aquí Es como si los adolescentes la enfermaran o algo así Oye, ¿y si Kim echa veneno a la comida? No sé si este pueblo puede con otra teoría conspiranoica más Pero no perdemos nada por investigar ¿Por qué no intentas colarte en la oficina de director para mirar su expediente? Mientras tanto iré a ver cómo le va a Todd Muy bien, a ver qué tal Todd, Todd Where are you? Vestibulo Creo que... Tengo que llegar a la sala de laboratorio Baños Taquillas Taquilla de sal Una foto que nos hicimos en Halloween Me lo pasé genial Tengo mucha suerte de tener a mis amigos Algunos de mis libros de texto Todd me recomendó que escogiese física este año Y lo cierto es que me está gustando Vivimos en un mundo fascinante y plagado de misterios Desde que empecé a estudiar aquí No he cambiado de mochila y están un poco desgastadas Yo cuando iba a la escuela, cuando era chico No sé cuánto tiempo estuve cuando iba a mochila Como tres años seguidos Cafetería 103, 104 Bueno Ah, 103 Están dando clases Reunete con Todd y un clip Acabo de encontrar Laboratorio Laboratorio Einstein Eh... ¿Has averiguado algo? Todavía no ¿Y tú? ¿Has averiguado los ingredientes? No, todavía no ¿Dónde estás? Ash Ha ido a buscarme unos materiales Le sugerí que mirasen el trastero del conserje Pero pensé que tardaría menos Ahora voy Acá hay más cosas ¿Más silla? Está... no sé Salía Partido Ash Eh... ¿Qué pasa? El trastero está cerrado Necesito una cosa de ahí adentro Para examinar la mortadera El clip He intentado abrir el candado Como me enseñó Larry Pero ahora la horquilla está atrapada en la cerradura ¿Se ha quedado bien atascada? Podría sacarla con unas pinzas, pero... Sí, estará en el armario O las tendrá el conserje Pero nunca come aquí A ver qué encuentro Gracias Mientras tanto intentaré sacar esa cosa ¿Y eso en dónde está? Eh... Ayuda a Ashley Pero no le puedo dar esto A ver... Ajá... Volvamos a las taquillas Creo que es vestibulo... No... Taquilla de sal... Taquillas... Esta es la de... Tod Unas pinzas... Algo que agarrar... No... Toddy Nail, su novio Se los veo muy felices juntos Y eso me alegra Ah, mira... La mochila de Larry... Hemos vivido tantas cosas en los últimos dos años... No es solo mi mejor amigo, es mi familia... No sé qué haría sin él... Y yo que hablaba mal de Larry... O sospechaba de él... Y nada que ver... Es uno de mis dibujos... Iba a tirarlo a la... A la papelera... Pero Larry me dijo que quería quedárselo... Sus palabras textuales fueron... El arte no tiene por qué ser bello... Tiene que transmitir emoción... Y yo estoy sintiendo de todo con esto tío... Creo que es un dibujo antiguo que hizo Ash... De hecho... Le ha enseñado a Larry muchas cosas que sabe ahora... Es una profesora fantástica... De no haber sido por Larry... No nos habríamos hecho amigos... Ella... Ayudaba con las tareas de plástica... Así que es dibujante... Los materiales de Larry... Qué desordenado es... En parte... Admiro su actitud tan despreocupada... Bueno... La cosa es que yo tengo que abrir una taquilla... Ah... Así es... Es que no me acuerdo cuál... Taquilla de todo... A ver acá... Taquillos... Mira de Ash... Ash fabrica estos muñecos de felpa... Son geniales... Ella los llama coleguitas... Unas fotos de Ash... Salen... Larry y ella... Me alegro tanto de haberlos conocido... Ay... Mira... Tenemos una... Anda... En esta salgo yo... No sabía que tenía esta foto en su taquilla... Los materiales de Ash... Ash y Larry... Son unos artistas increíbles... Siempre intentan enseñarme... Pero jamás seré tan bueno como ellos... No pasa nada... Me lo paso genial... Pintando y dibujando con ellos... Y jamás se mete con mí... Y una cámara... La cámara polar... Nada... me la llevo... Mirá... La cámara polar... Siempre está haciendo fotos con ellas... Me podría ser de utilidad... Y no creo que le importe si la tomo prestada... Ok... Ha habido suerte... Los profesores están en la sala... Estoy esperando un momento justo para colarme... Rayos... Está lloviendo... No los veo... Deben estar escondidos... Yo tampoco los veo... Los profesores están aquí... Ahí adentro... Tengo que buscar la manera de llamar su atención... Sin que me vean... Puede que... Si hago bastante ruido... Masilla que encontré en el laboratorio... Mola tocarla... Ah... Pará... Que dice... Para abrir la taquilla a mis amigos... Pero no sirve para la... Ayuda larga... Tengo que hacer ruido... Acá hay algo... A ver... Una pelotita... La tiro contra la ventana... Pero sin que me vean... A ver... Lanzar... ¿Qué ha sido eso? No lo sé... Parecía venir de afuera... No veo nada... Yo tampoco... A lo mejor son esos... Dichosos pájaros otra vez... Esperame... Que me entró la perra... Hola bonita... Esperá... Ahí se acomodó... Que si no la tengo encima... Miedo todo el tiempo... Continúa... ¿Me sirve...? No... Salí... La pelotita que... A ver... Es que se asusta con las tormentas... No sé si lo dije... De la perra... Oye... Y si usas esta masilla... Para sacar la horquilla... No... Perdemos nada... A comprobar... Bueno... Me hubiera avivado antes... ¿No? Genial... Ha salido y la puerta se ha abierto... Seguro que ya estaba a punto... Ya tengo lo que necesito... Así que es hora de volver al laboratorio... Guau... Veré a todos y a ti en un ratito... Primero tengo que buscar la forma de conseguir los ingredientes... Bueno... A ver... Voy a hablar con Larry... A ver si puede entrar... Acá va... ¿Has podido entrar? Si... Menos mal que se te ocurrió distraerlos... He visto su expediente... Guau... ¿Hay algo que no sirva? Tuve que volver a guardarlo... Así que no me dio tiempo a mirarlo bien... Si volvieras a distraer a los profesores... Podrías llevarme el expediente... Si lo robamos... Creo que atraeríamos la atención... Eh... Innecesaria... Vale... Tu manda, Sally... ¿Qué hacemos entonces? Dame un minuto... A ver qué se me ocurre... No lo sé... A ver los baños... Si hay algo que pueda... Agarrar... Agarrar... Creo que no... A ver cómo... Que me dice ayuda a Larry... Siempre de nuevo... Y acá no creo que pueda entrar, ¿no? Si... Esa era mejor que no entraiga... La pelota de tenis es perfecta para estar en los profesores, ahora tengo que buscar el modo de que Larry entre para sacar el expediente de Kim Seguimos usando, lanzado Si sigo lanzando Ah no, ya esta Ya esta La verdad es que no se si... Pájaros Usar, ah va Una foto que hice de un pajaro, pero me sirve de algo? Toma, usa la cámara de Ash para hacer una foto del expediente Buena idea tío, ya estoy listo Ah, ok, tuve que haber hecho esto antes Ahora si vamos con la pelota La verdad y la verdad A pensar ¿Que ha sido eso? Aparecieron allá afuera No veo nada, yo tampoco A lo mejor son hechos dichosos Pájaros ¿Lo tienes? Tío, el expediente ha desaparecido ¿Que? ¿Como es posible? Es imposible que alguien entrara sin que tu lo vieras Estoy de broma amigo, aquí esta la foto Que malo eres Que bien que lo hayas conseguido Vamos a echarle un ojo ¿Que dice? Porque no llegué a leer Ah, lo tengo en ingles ahora Creo que ya se lo que tengo que hacer Te voy a ir al laboratorio Entendido colega Haz que Kim te de la mortadela Kim Cafetería tiene que ser Me equivoco Haz que Kim ¿Como lo voy a hacer? No se Tengo algo para ti ¿Que es esto? ¿Fotografía de pájaros? ¿Haces fotos eh? Si la he hecho para ti Es mi forma de agradecer Todo lo que haces por nosotros Eres buen chico Sally Gracias ¿Puedes decirme donde compra la mortadela a la escuela? ¿Por qué te interesa la mortadela? Eh, la mortadela Ah, pues a mis amigos Si a mi nos encanta Y queríamos saber donde comprarla Es casera La hace la señora Packerton 100% carne de cerdo La trae de granja una vez a la semana Toma, te daré más por traer la foto bonita Aquí Ok Muchas gracias Ahora esto hay que llevarlo al laboratorio Voy a mejorar el mate Y seguimos Continuando No Ya tengo más mortadela Perfecto ¿Quién me dijo que lo hace la señora Packerton? Eso es imposible tío Si vive en los apartamentos ¿Cómo va a preparar carne ahí? Es verdad Había olvidado que vive allí Es que casi nunca coincidimos Desde que me mudé Creo que la he visto un par de veces Suele volver a casa bastante tarde Creo que tiene varios trabajos En realidad los profesores no ganan tanto dinero como pensáis No obstante la señora Packerton hace muchísimo ruido cuando está en casa Eso sí que es extraño ¿Qué hacemos entonces? ¿Le preguntamos a Packerton por su negocio clandestino o vais a ponernos en modo detectives? ¿Qué? Pues no sé ¿Tú qué opinas Sal? Investigamos un poco más antes de hablar con Packerton Aquí hay algo que no me cuadra Si Si hay algo turbio será mejor que Packerton no se entere Genial Buena idea Salí ¿Y si Larry y tú examináis la clase de la señora Packerton mientras los profesores están almorzando? Todo y yo terminaremos de analizar la mortadela Justo lo que estaba pensando Vale, ahora volvemos Larry necesito que te quedes vigilando Monta guardia en la puerta por si viene alguien, ¿entendido? Escritorio Mierda, el cajón está cerrado ¿Recuerdas que te enseñé a abrir estas cosas? Sí, pero no hay ninguna cerradura Se abre con combinación Joder, ¿cómo vamos a abrirlo? Voy a echarle un ojo Y acá hay números 3, 3, 3 5, 23, 12, 45 Ah, R, allá arriba, el pi R, digo 3, 141 Lo he abierto Ya estaba casi Genial colega, ¿qué hay dentro? Unos exámenes de mates Y espera Hay un compartimento oculto Ostras, aquí hay cosas muy raras ¿Qué cosas? No lo tengo muy claro What the hell? Cristales están bastante chulos ¿Para qué los usas a Packerton? Parece como que hace rituales Unos frascos pequeños Que parecen contrarian especias ¿Serán para cocinar? ¿Por qué tiene un cráneo de pájaro aquí dentro? Qué mal rollo ¿Qué más? Ah, esto Un objeto metálico muy raro Que se parece a la caja misteriosa de Jim Esto sí podría ser importante Llevarse Hay otra caja metálica de estas Como... Mierda ¿Qué está volviendo... ¿Te está volviendo a pasar? Si yo... Ac... Ac... Pe... ¿Qué? No sé si dice algo acá ¿Seguro? A lo mejor estás deshidratado y tampoco has comido nada Ya está ¿Eh? Ya se me ha pasado Pero... No te preocupes Vamos a hablar con Todd y Ashley Chicos, hemos encontrado cosas muy raras en el escritorio de Packerton ¿Qué tal van las pruebas? No hemos encontrado ninguna sustancia química ni bacterias nocivas Aun así, es innegable que está pasando algo ciertamente peculiar Sea lo que sea, será mejor no decirle nada a Chuck por ahora Casi le da un infarto cuando dejaron de servir el pastel de carne Jeje Si, Ashley tiene razón No digamos nada hasta tener claro que ocurre aquí Bueno, creo que todos sabemos lo que toca ahora Vaya, otra vez me voy a perder lo mejor Tengo que cuidar de Ben hasta que mis padres lleguen a casa A lo mejor puedo pasarme después Ese mismo día Dame unos minutos para tenerlo listo Sin prisa, antes tengo que ocuparme de una cosa Vale, cuando estemos todos listos nos reunimos en el cuarto de todos Si, perfecto Wow No, guay ¿Qué es esa cosa? Nos reunimos en el cuarto de todos ¿Qué quiere Sal? Solo quería preguntarle cómo está No soy una vieja inútil Sé cuidar de mí misma Muchas gracias Señora Gibson La señora... Espera, a ver cuál es el objetivo Reúnete en el 202 Bueno, vamos al 202, no perdamos Si hay que buscar algo después, me fijo Un cuarto de todos Acá están todos ¿Estás listo? No lo sé No lo sé Listo Antes de empezar te sugiero que tengas lista la shareboy por si acaso Ah sí, buena idea, ahora vuelvo Ok Ok 400 Quiero ver una cosa, igual No, quería saber si servía para algo ¿Dónde está la shareboy acá? Mirá Mirá, tengo el dibujo ahí de... o la foto De... de Megan Taza de té No sé, si sirve para algo yo lo agarro Cuarto de papá Opa Hay algo tirado Hay algo debajo de la cama Es una foto antigua de mamá Pensé que papá las había tirado todas Hola mamá, te echo de menos Espero que estés en un sitio mejor Hay una nota escrita detrás Henry Eres mi sol en la oscuridad Vamos a tener un niño Es increíble Henry Soy tan feliz, todo es tan perfecto Siempre tuya, Diane Pero... mi papá es Henry, pero no me acuerdo ni el nombre Pero el nombre de papá está encendido Pero no me sé su contraseña A lo mejor puedo adivinarla Ah sí, Henry No sé si puedo adivinarla Welcome to Windom Jejejejeje No creo, no creo No lo sé No lo sé Vamos a... Espera, ¿y esta no tenía ningún número, no? Espera, ¿y esta no tenía ningún número, no? 7.13 La hora, no creo, ¿no? Sleep aid No, bueno, vamos a dejarlo esto por ahora Después veo Si, lo adivino A ver el gato, está mirando televisión No, no está Ay, qué susto Me pegué, pensé que había alguien ahogado Uy, perdona Gismo, no sabía que estabas ahí Es que el gato Se la pasa mejor que nosotros Acabé una nota Sal, esta noche tengo que volver a la oficina Llegaré tarde, si no quieres cenar Con Lisa y Larry, he dejado unas horas En la nevera, perdona por estar Tan ausente, ojalá podamos hacer Planes juntos este fin de semana, te quiero Te quiero, papá Tampoco me sirve Bueno Qué susto me hizo pegar ese gato Ya me imaginaba Mi padre ahogado o algo así No tengo en mente ahora Tampoco me hizo vacío hasta que volváis Id con cuidado Te espero estar listo Lo tengo Genial, hay que darse prisa antes de que vuelva Estoy perdido Y vamos a entrar a ver lo de Packerton Tío, aquí huele a culo A culo y pies de vieja Cielo santo Será mejor que nos demos prisa El olor es insoportable Fíjate en ese cuadro A lo mejor Packerton Si que tiene una granja Si que tiene una granja Es verdad Pues no lo sé Me da muy mal rollo este cuadro Siento calofríos Fríos Vaya Y tanto Yo también Vamos a echar un vistazo ¿Qué es esto? Radio Es una radio vieja muy chula Pero no funciona Hasta la ruta Hay una bolsa de pañales enorme ¿Cree que es una señora Packerton? Puede que sí, tío Packerton es una momia Qué asco Va, qué asco Hay un surullo enorme Y acá hay algo ¿Cuándo fue la última vez que limpió el baño? No, nada, nada Está cerrado El pomo tiene un mecanismo muy raro Las manillas de Redux se han parado a las 3, 14 Entonces, si te tomo gordas vuelven al mismo sitio Entonces Mierda, está cerrado 3, 14 ¿De qué me podés llegar a servir el 3, 14? El baño, no ¿Y acá? Congelador Está lleno de mortadela embutida Verduras congeladas y demás comida Nada fuera de lo común Acá hay un candado, mirá A volar ¿Ves algo raro en la nevera? No, parece que hay comida y cosas de esas Pero el congelador viene con un candado ¿Puedes abrirlo? Sí, dame un minuto ¿Lo vas a abrir vos entonces? ¿Y yo qué hago? Algo me perdí Lo que puedo usar es... Ah, ¿cómo era que lo usó? Me olvido de las cosas Ah, revisa el 201 Bueno, ¿y dónde estamos, no? El 201 ¿Listo? Ah, listo Bueno Venga, vamos a abrirlo 1047 En la cabeza de... Cabra Es verdad Lo sabía Lleva carne de cabra Os lo dije, joder Y asqueroso Algo me dice que esto No es tan simple Intentemos entrar en los dormitorios Vale Que candado más raro, tío No sé si poder abrirlo Pero hay que intentarlo Bueno Y yo acá A ver Pero no es que... Y... No me deja hacer nada Tarjeta ya No creo La cabra Hola, amiguito ¿Qué nelices ha sido eso? El fantasma es una cabra, por lo visto Ya no debería de sorprenderme Pero lo cierto es que no me lo esperaba Vamos a... No, no quiero esto No, 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 no La radio Ah, lo de las manillas Bueno Creo que este era el número de la cabra, ¿no? 147 A ver si es verdad 1447C Ay, sacame esto Porque me equivoco en las teclas Entonces ahora puede ser que con esta emisora A ver Vos acá, ¿cómo estás? ¿Qué candado más raro, tío? No se puede Eh... Cambiar hora 14 Ay, no se puede O será al revés Claro No voy a ponerse Que boludo yo también 1047C Yo boludo La radio está bien Vamos acá Esperen, ¿por qué? Ahí está A ver Creo que era una cosa Tengo una duda Te sacan esto otra vez A ver B Puede ser 1 1, 2 1, 2 ¿Será el código? Vamos a probar De todas formas Creo que voy a interrumpir el gameplay Porque se está alargando Shower Forte Para proteger la compu Voy a... Quizás lo siga mañana De todas formas Obviamente lo voy a dejar todo Eh... no, acá 0... ¿Cómo era? No 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Ahí está Anda Se ha abierto el dormitorio Vamos a echar un vistazo Vamos a hacer un poquito más Por los dudas Aquí hay alguien Ah, ¿qué carajo es esto? ¿Hola? Eh... señor Packerton ¿Hola? ¿El marido de ella? No creo que pueda oírte Ahí están todos los pañales Me parece Tenés razón Parece que está como un vegetal Joder, qué mal rollo Está claro de dónde viene esa peste Buah Vamos a echar un vistazo rápido Y nos largamos de aquí Recortes Todos los artículos Hablan de la muerte Del señor Packerton Si está muerto ¿Quién está en la cama? Pues yo quiero saber Por qué coño hay tantos pañales Con mierda aquí Te lo digo en serio ¿A quién se le ocurre? Sí, te entiendo Este apartamento me revuelve Las tripas ¿Crees que usa la...? No, no Olvídalo No quiero ni pensarlo Si alguien... Ah Qué hijo de puta Recién caigo Si el ingrediente misterioso Fueran heces humanas Todd lo habría visto En el laboratorio ¿No crees? Supongo No tengo ni idea La verdad Démonos prisa, ¿vale? ¿Es usted el señor Packerton? Está bien si puede oírme ¿Hola? Creo que no puede oírme Creo que no puede oírme ¿Qué lleva la mortadera? ¿Mortadera? No sé de qué me hablas Esta habitación es mi cárcel Mi tumba de dolor incesante Jamás podré irme así ¿Cómo puedo ayudarte? Tienes que desenchufar esta diabólica máquina Pero si lo hago Usted se pondrá fin a mi sufrimiento Y me liberaría de este tormento Pero... ¿Estás seguro? Te lo suplico muchacho Date prisa antes de que vuelva Bueno... A desenchufar Espero haber hecho lo correcto Es lo mismo que me estaba por preguntar No tenías elección, tío El pobre solo estaba sufriendo Y es lo que quería Sí, supongo que tienes razón Es que... Joder, ha vuelto Rápido Detrás de la cómoda Si no salimos de esta Yo... Te quiero, tío Y yo a ti Eres el mejor amigo que he tenido Lo mismo te digo, pequeñajo Oh... Capaz que no es ella Era Ashley Hija de mil Perdón por cortaros el rollo Pero... ¿Qué narices están haciendo? No, ¿qué narices es esto? Ashley, menudo susto nos has dado Ya lo veo Me alegro un montón de verte, Ash Pensé que íbamos a acabar fiambres ¿No tenías que cuidar a Benjamín? Mi padre llegó antes de tiempo Así que vine directo para aquí No quería asustaros Es que... ¿Y este es el señor? No, ¿ese es el señor Packerton? ¿Está? Sí, ahora sí Por fin descansarán en paz Mierda No me digas que la mortadera lleva esto Espero que no No lo tengo que dar Y todavía tenemos que examinar una habitación más No podemos irnos sin entrar en ella Eh, fijaos Encontré este llavero debajo de la cómoda Cuando estamos escondidos Ay, no lo puedo dar Una de estas llaves tiene que abrir el otro monitorio Vamos a echar un vistazo Lo que sea con tal de salir de aquí Dale, vamos Pero... ¿Es correcto irnos ya? Descanse en paz Yo creo que sí No creo que haya nada Vamos a entrar ¿Pero qué? Dios mío Examinada la pared Esto no pinta bien Congelador Otra vez Hace falta alguna combinación Esperá Vamos a probar el 1, 2, 1, 2 Lo dudo Y el pi era... Ay, es que yo no me lo sé en memoria Ni me acuerdo Si es 3.14 No sé, pero... ¿Esta parece un matadero o algo así? Ay, me equivoco con esto Ah, acá, mirá Las velas deben ser Tal vez Puede ser que sea A ver, por ejemplo La más chica es 1, 2 La anterior 4 y 3 Entonces sería 3, 4, 2, 1 Acá tal vez sea así 3, 4, 2, 1 A ver 3 4 2 No Ah, pará, pará, pará Acá hay unas huellas Mirá 1, 2, 3, 4, 5 No había visto esto A ver si es 5 1, 2, 3, 4, 5 De nuevo Aunque siempre me dan 5 Esperá 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Siempre son 5 Pero yo creo que son los grandes Entonces será 4 1 4, 2 1, 2, 3, 4, 5 Pero de puta madre Tampoco funciona O capaz son los chiquitos 1, 4, 1, 3 ¿Ves? A ver si era Mirá Vaya que perdió el tiempo Mirá Esto es demasiado para nosotros Tenemos que pedir ayuda No hay huesos ¿Qué? No hay huesos Solo hay Carne No me jodas, tío El vomito en el piso Has tenido razón Hay que pedir ayuda Es que no lo veis Nadie puede ayudarnos Cada vez que pasa algo Por aquí lo encubren La secta Luke, Charlie Y la señora Sanderson ¿Quién sabe qué más cosas Oculta este lugar? No podemos confiar en la poli Ni contárselo a nuestros padres Porque irán a la policía Nunca se han creído nada ¿Qué hacemos entonces? Vamos a hablar con todo No lo sé Pero la cosa destacada Es peor Packerton está cargándose a la gente Y sirviéndonos a Me hace acordar el capítulo de los Simpsons Jamás volverá a comer mortadela Packerton ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Me has preguntado por qué no como mortadela? Y te doy una explicación Con todas las historias fantásticas que has contado ¿No vas a decirnos qué ocurrió después? ¿Para qué? Seguramente no te creas nada de lo que te he contado hasta ahora Y la historia cada vez se vuelve más increíble Además seguro que vas a cortar y editar la entrevista para que quede como un chalado Cuéntanos el resto de la historia y la emitiremos entera Sin cortes Te doy mi palabra Antes de que empezáramos Te he oído mencionar el nombre de Todd Morrison ¿Has ido a visitarlo? Aquí no me cuentan nada Sí, ayer hicimos un episodio especial sobre él ¿Está bien? ¿Sigue en el hospital? Oh, a ver Tenemos a Larry muerto A Todd en el hospital Y hay que ver qué pasó con Ashley Hagamos un trato Termina la historia de la mortadela Y yo te hablaré de Todd Antes de que saliéramos del cuarto de la señora Packerton Ash se percató de algo Chicos, mirad esto Oh, detrás del cuadro, mirad Hay una especie de conducto para basuras detrás del cuadro Qué raro, si el edificio no los tiene No parece que vaya al exterior No se ve ninguna luz Ten cuidado, Ash ¿Vamos a meter? ¿A dónde conducirá? Cuidado, Ashley Ash Ash, ¿estás bien? Ash No, no, no Esto no está pasando Por favor, que esté bien Por favor Tenemos que encontrar hacia dónde lleva el conducto ¿Y cómo vamos a...? ¿Qué vamos a hacer? Voy a entrar ahí No tenemos elección Ni se te ocurra, tío Piensa con la cabeza Y si te pasa algo Si caes encima de ella Si sigue viva Podrías matarla ¿Qué hago? Vale Tienes razón Pensemos Se a dónde conduce ¿Qué? ¿Cómo? No te preocupes Ve a Porto Y reuníos conmigo en el sótano ¿Qué pasa? Sal ¿Has visto algo? ¿Está bien, Ashley? Todo irá bien Vené a echarme una mano No sé qué quiero hacer Yohasa Hace mucho que nadie utiliza este apartamento Está en mal estado Y Addison no se puede permitir renovarlo Como pasa con la quinta planta ¿Es lo que percibiste en tu visión, Sal? No es exactamente eso Más bien Es una corazonada muy intensa Vale Pues tú nos guías Larry y yo te ayudaremos en lo que podamos Está cerrado Espera Una de las llaves de Packerton Se parecía a las llaves del viejo apartamento Prueba con esa Ah, sí Me había olvidado de ellas Perfecto Tratamos por entrar a una puerta En la que no habíamos entrado, ¿no? Aquí no hay nada Dame un minuto Quiero echar un vistazo Acá hay algo La maqueta está rota por aquí Parece Chicos, vení a ver esto Uff Joder Tiene que haber un subsótano secreto Desde luego No aparece en ninguno de los planos que haya visto A lo mejor es un trastero antiguo o algo similar No tenía ni idea de que estaba aquí La tercera ya abracinada Packerton va con esta puerta Sobre lo que haya está ahí abajo Es el único lugar que puede estar conectado con el conducto Ashley, por favor, que estés viva Vamos allá May May Over six years In the hands Uff, qué mala pinta Increíble esta arquitectura de remontarse a cientos de siglos Siglos con sangre y cultos a demonios Me cago de miedo Todo está cubierto por una gruesa capa de polvo Y eso indica que la zona lleva tiempo sin utilizarse Esperemos que la horrible historia de este lugar se quede en el pasado Sí, bueno Tenemos que buscar la forma de atravesar la compuerta Parece que no hay ningún mecanismo evidente para mover esta compuerta enorme Debe estar integrada en los muros Lo más probable es que este mecanismo Que... May our six years As nuestro... Sigues... Sigues... Sigues la señal Pears the heavens Algo del cielo And... Nuestro reach of infinite Bueno, no importa Un libro viejo encuadernado en cuero En la portada hay una cabeza de cabra El texto está escrito en otro idioma Y las páginas huelen a carne podrida Este libro me hace sentir un déjà vu muy fuerte Oye, ¿yo puedo usar esto? ¿Puedo usar esto? Acá Bien Y hablar Es curioso, parece que estas luces forman parte de un sistema mayor Cuando se activen las energías se transfieren a la planta inferior Además tienen que emplear el mismo tipo de energía que emite la Super Yard Boy Ya que has podido activarlas con ella ¿Crees que significa algo? No estoy completamente seguro, la verdad Nunca había visto tecnología como esta Sin embargo, es probable que estas cosas se utilizaron con un fin sobrenatural Y quizás para invocar al demonio de ojos rojos Es un alivio que la secta haya desaparecido Y también al demonio Deberíamos destruirlo todo cuando encontremos a Ash Por si acaso Me gustaría investigar algunas de estas cosas Podrían resultar de utilidad Y esto sigue Y esto sigue, no Y acá se activó algo No Esto no lo puedo usar Al menos acá, ¿no? Sigamos En la portada se ve un pájaro dentro de un círculo El texto está escrito en otro idioma Así que no puedo leerlo Algunas páginas están salpicadas con sangre Y el libro está quemado por la parte inferior Siento mareos al tocarlo Como si me tirara una energía extraña A ver, ¿y vos qué me decís? ¿A qué vienen todas estas púas? Tío, es imposible darse la vuelta Sin tropezarte con una Y duele Que no veas ¿Y duele que no veas? Dale, hay que activar Ah, acá está la lamparita No importa Esta va acá, dale Tío, esas pirámides extrañas se mueven Qué fuerte Estas pirámides Ah Yo creo que hay que formar El coso este del ritual El símbolo Quizás no tienen que quedar Tiene que ir Ahí está Tío ¿Querés que me dé un infarto Que a menudo susto me has dado? Perdona He logrado abrir la puerta durante un segundo Pero el interruptor no se mantiene presionado Todd ¿Puedes colocarte sobre él, Larry y yo? Iremos a buscar a Ash Mientras te aseguras de que no nos quedamos atrapados dentro Está bien Porque si no poner algo ahí Claro, no hay problema Vos sos el inteligente Nosotros somos los Los que metemos en quilombo ¿Listo? No Pero ella está ahí adentro Así que tenemos que encontrarla Y con cuidado, chicos No quisiera perder a nadie más aquí Ok Parece que hay dos caminos Así que tendremos que separarnos Me temía que fueras a decir algo así ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Tranquilo, Larry Ah, encima yo manejo a Larry ahora Yo te voy a llevar a tu muerte Este lugar es como un laberinto Siempre con la mano en los bolsillos, papá No voy a entrar a la primera No voy a entrar en la segunda Sí, voy a O sea, voy a empezar desde acá En la tercera Creo que vine a parar en el mismo lugar Bueno Vamos a hacer 3-1-2 Vamos a hacer Esto no estaba ¿O sí? Eso, me estoy yendo Eso, me estoy yendo Sigo en el mismo juego Porque las cosas cambian ¿Hay algo que me indiquen cómo es el orden? Pues todo esto es igual Ah, esto me está indicando acá Y acá No me están diciendo nada Me imagino que es esto Y acá tampoco Tienen que haber cosas que me indiquen Pero En esto es lo mismo Creo que el 2 es el distinto Ahora el 1 es el distinto Acá pasa algo Qué quilombo que me hice Estaba igual la forma de abrir esta compuerta Desde acá La mejor manera Ahora la dozen El salvador Se la olarak Estaba igual la forma Estándar Verden El salvador Es Y acá Estaba igual la forma Entra al Elицota Estaba igual Estaba igual me cago en esto es que lo tengo que pisando hasta que abra porque voy pasando, no tengo mucho que hacer acá rayos, tengo que elegir entre este entre esto esto me va en el mismo lugar ah, este me desactivó aquel, mirá entonces vamos a hacer esto ahí está pero me encuentre con... Sally, vamos Sally ah, no, esa era la parte de él, ahora tengo que hacer esto tengo que seguir todo el mismo camino vamos por el distinto arriba está el distinto ladrillo voy a tratar de organizarme, a ver este me indica que es acá estos, en realidad se supone que es este pero vuelvo a la misma puerta así que... tengo que elegir está el primero o este pero como el primero no me llevo en la nada elijo esto elijo creer que no sé, no sé ni cómo llegué con aquel a ver, yo lo estoy haciendo por hacer no, no puedo llegar capaz que acá es al revés ese es justamente el que no tiene el ladrillo capaz que es así me estoy dando cuenta súper tarde era así, oh, estoy dando vueltas hace muchísimo un viejo libro con una portada de madera tiene un círculo negro fabricado en un tipo de madera distinto las páginas son verdosas y muy frágiles y están cubiertos de símbolos pintados no entiendo nada pero me deja una sensación asquerosa en la boca bueno, vamos a jugar acá no, no no, no, no buena sincronización más o menos creo que tenemos que tirar de las palancas al mismo tiempo para abrir la compuerta solo que hemos dado un rodeo enorme la sala que hay tras esa puerta es el corazón de este lugar es la última sala así que Ash tiene que estar por ahí dale a la una la cajita capaz, ¿no? creo que este objeto extraño en el escritorio de la señora Packerton es una especie de llave hola ah no, jala ojala, ala como dicen en español la madre que me parió por nosotros por nosotros are the devourers of gold no se que es devourers y ahora otro atril pero en este no hay nada no no que estés viva Ash Ash, ¿se encuentra bien? Ash está respira uff ven, ayúdame a que se incorpore maldita sea, loco ¿eh? ¿estás despierta? ¿qué? ¿qué pasa? ¿dónde estamos? siempre la misma cara tío, te caíste por ese conducto de mierda temíamos haberte perdido para siempre menos mal que te hemos encontrado ¿estás bien? creo que sí solo estoy un poco aturdida y con dolores no he roto ningún hueso al menos ninguno que sea mío hey Ash no te vas a creer lo que hemos hecho para encontrarte menos mal que Sally tuvo una de sus visiones y después encontró una especie de trampilla en el sótano y después bajamos por unas escaleras super chungas y después encontramos el templo de una secta de chalados o algo así que... aquí abajo que está todo lleno de rompecabezas, trampas, laberintos y todo todo está manteniendo abierta la puerta principal así que deberíamos volver ya madre mía, cuántas cosas me parece increíble que esté todo debajo de los apartamentos gracias por venir a buscarme no sé qué haría sin vosotros chicos qué vamos a hacer ahora qué vamos a hacer ahora la señora Packerton ha matado muchísima gente y el tema de la mortadera no podemos ignorarlo desde luego que no a jugar por lo que me habéis contado sobre las salas inferiores interiores del templo del apartamento de la señora Packerton es posible que también sea parte de la secta aunque la congregación lleve disuelta desde hace tanto tiempo podría haber encontrado esta puerta igual que nosotros o a lo mejor es el último miembro con vida y quiere continuar ella sola con su misión ¿crees que quiere traer de vuelta al demonio de los ojos rojos? espero que no pero estaremos preparados si lo hace tío, hay que pararle los pies a ser posible antes de que suceda algo así sé que no servirá de nada acudir a la policía del pueblo quizás deberíamos llamar a la policía estatal o al FBI así nuestros padres no podrán no podrán negar lo que está ocurriendo aquí cuando le mostremos lo que hay bajo este edificio y lo que ha hecho Packerton seguro que nos ayudarán Ashley tiene razón esta vez deberíamos involucrar a nuestros padres y si la matamos directamente ¿qué? ya me has oído quizás deberíamos matar a la señora Packerton es muy vieja no creo que sea complicado Larry no podríamos matar a una persona si lo hacíamos nos pondríamos a su altura suelo oponerme a agredir físicamente a otras personas pero creo que Larry tiene razón en esto Larry lo decís en serio chicos piensa en todos los hechos extraños e inexplicables que han ocurrido en los apartamentos Edison y en Knockfell en general Knockfell era el instituto ¿no? cuanto más lo pienso más improbable es que la señora Packerton esté actuando sola tiene que ayudarle a alguien más eso explicaría el encubrimiento de los asesinatos de Charlie y la familia Holmes es imposible saber hasta dónde llega esta trampa de corrupción menuda mierda supongo que tiene sentido Sal hoy mismo ha dicho algo muy parecido no sé quizás deberíamos ocuparnos de este asunto a lo mejor tiene gracia los adolescentes normales se preocupan por de tonterías como ser popular y tener el pelo bonito pero nosotros no nos toca preocuparnos de salvar al mundo ¿y qué pasó después? nos fuimos a dormir y a consultarlo con la almohada ya casi era de día y estábamos agotados ¿qué ocurrió con la profesora? ¿qué decisión tomaste? ¿fuisteis a la policía? no fue necesario capaz se murió sola aquella noche Packerton tuvo un accidente de tráfico mira en el colectivo de vuelta a casa ella y el otro conductor murieron al chocar vaya qué oportuno si no me crees busca la noticia tú misma apareció en la portada del periódico el día siguiente querida profesora del instituto de knockfield muere por conducir no por conductor ebrio ok obviamente no encontrarás nada sobre los cadáveres en su apartamento ni que alimentaba a los alumnos con carne humana todo eso se encubrió ajá me da igual que no me creas es la verdad y has prometido emitir toda la historia no te preocupes sal emitiremos toda la entrevista siempre cumplo con lo que prometo y creo que a la gente le interesará tu relato todo el mundo te está viendo ahora has hablado con mucho cariño de tu amiga Ashley supongo que estabas muy unido incluso la considerabas una de tus mejores amigas junto con Larry Johnson y Todd Morrison ¿verdad? sí ¿has visto esto? Sally Face, el asesino hoy comienza el juicio de la masacre donde fueron víctimas sus propios familiares según nuestras fuentes el fiscal llamará a testificar a Ashley Campbell contra el asesino Sal Fisher Campbell es una vieja amiga de Fisher y se dice que ambos mantuvieron una estrecha amistad en su adolescencia espera que me quedé con hoy comienza el juicio de la masacre donde fueron víctimas sus propios familiares entonces ¿papá murió también? ¿cómo continúa? una lágrima una lágrima ¿y Todd? dijiste que me contarías cómo está Todd ah, sí, es cierto, ¿cómo no? ayer hicimos un episodio especial sobre Morrison no ha salido del hospital después de lo que ocurrió aquella noche sigue fuera de sí no reacciona a nada y no habla no pudimos tener una conversación con él y hablamos con su médico lo siento, Sal por lo visto, aquello le hizo sufrir daños irreversibles no distingue la realidad de fantasía y solo piensa en morirse cuando se le niega esa opción se vuelve increíblemente violento yo tengo que ayudarle necesito ayudarle como sea ni siquiera los médicos y otros profesionales especializados pueden ayudar a Todd ¿qué te hace pensar que tú podrás? ¿sabes? que si yo... si pasamos lo mismo juntos y me veo a Miss, probablemente reaccione yo sé la verdad sé lo que ocurrió sé lo que le pasa a Todd ay, qué asunto me diste a butt a chie a a a a a a a a a estoy despierto, ya ha despertado salida ¿Quién eres? Simplemente soy el amo Belzebú hay un 6 ahí ¿En serio? ¿Eres el Diablo o algo así? ¿Qué va? Es un apodo, me lo pusieron mis parientes A veces las familias apestan y que lo digas ¿Puedo pasar por esa puerta? Ahora vuelvo Acabo de llegar, así que no, no podes pasar por ahí Primero tendrás que admirar mis obras de arte ¿Los obras de arte? Sí 5 hay en la oscuridad, la quinta no la podrás admirar De las 4 restantes, 3 deberás contemplar Es un acertijo Hazlo y después conmigo ven a hablar Lo que tú digas, Edgar, me llamo Belzebú ¿El amo Belzebú? Vale pues, ups A ver, la rima es 5 hay en la oscuridad La quinta no la podrás admirar La quinta no la podrás admirar Desde las 4 restantes, 3 deberás contemplarla O sea, tengo que ir a 3 1, 2, 3, 4 y 5 Esta no Esta tampoco Tengo que ir a la oscuridad 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 La libertad resultó ser solamente un espejismo Me obligaron a verlo todos He presionado en mi propia mente He hecho cosas horribles e imperdonables Creo que me estoy quedando sin tiempo Así que no sé si lo voy a resolver ahora Vamos a hacer la tercera puerta Y... corto acá, yo creo que acá ya termina el episodio de todas formas Estaba roto antes de que me encontrara, destrozado y desorientado Después observó mi rostro y me vio en mi totalidad Después de que todo el mundo me rechazara Tras años sin que nadie me viera ni escuchara Él me vio y nos enamoramos Todo fue perfecto Hasta que se destruyó Ahora solo hay dolor Que estas cosas no las puedo quitar Eso me da dolor Mmm 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 ¡Suscríbete! ¡No! Me equivoqué A ver que puede ser la N No, es por acá, es por acá La D o la F Esa es la D ¿Esta es la F? No, no es una No, X o el rayo No, no, no Aunque no hace nada Tiene roto el corazón Sus pecados Se sufren enormemente Observadores El dolor y el arrepentimiento se ha apoderado de ellos ¿Puedo pasar ya por la puerta? Cuando atraveses esa puerta no podrás regresar Gracias De nada Hasta luego Ah no, una grabadora Un beso ¡Tú no! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Perozando! ¿Qué es esto? Panic Box Bueno Creo que estoy más grande ¿Dónde tengo el móvil? Acá la ve, estoy quedando más grande A ver, voy a dejar hasta acá, ¿sí? No tengo ni idea de qué va todo esto Pero... Al menos puedo salir acá Voy a cortar acá Bueno, vamos a seguir la próxima Díganme qué les pareció De todas formas, obviamente, vamos a continuar con el cuarto episodio en donde empiece Así que, bueno, gente Denle un like, comenten, díganme qué les pareció Y nada más Nos vemos la próxima y gracias siempre Hasta la próxima, adiós